¿No te sientes aceptado por tu grupo social? ¿Sientes que no te valoran en tu relación de pareja? ¿Se te hace difícil luchar por tus objetivos? Es porque tienes un concepto errado de ti mismo. Si miras constantemente lo que no tienes, lo que no puedes o lo que no sabes, significa que tienes una baja autoestima y esa es la fórmula para perder cualquier batalla. Por el contrario, si enfocas toda tu atención en tus fortalezas, en tus habilidades, en lo que sí sabes y puedes, tienes una alta autoestima y muchas posibilidades de salir airoso de cualquier situación. Que te respeten en el grupo social, que te valoren en tu relación, depende del valor que tú te des. Buscar la aprobación ajena siempre te va a convertir en un esclavo emocional. Cuando tú te encuentres frente a una batalla emocional, deja de mirar tus heridas y concéntrate en la victoria. La ciencia de la autoestima en este taller diseñado para liberarte de esas ataduras emocionales. Taller autoestima, te espero. No faltes.